Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo un pedido de Cindy Cero en el que me pedías una coleta que tuviera alguna trenza y que se vería un recogido, pues así, algo original Vale, entonces vamos a hacer he pensado en un peinado que he visto que lleva Jessica Parker que es una coleta y aquí una trenza y en base a esa coleta vamos a hacer dos peinados, ¿vale? uno de Jessica Parker y otro que yo me voy a inventar así que a ver qué os parece y ahí os dejo con el pedido que me ha hecho Cindy Cero ahora nos vemos Vale, pues aquí tenemos una coleta como hoy en día se ve se llevan las coletas así medio deshechas pues no tiene que estar tirando del todo, ¿vale? ahora sí, lo que vamos a hacer es repartir la coleta en tres cabos iguales y vamos a hacer una trenza este peinado sobre todo va muy, muy bien para las chicas que me escribís que decís que tenéis mucho pelo muy largo queda muy bonito ¿vale? las que tenemos menos pelo de cantidad sobre todo y de largura pues podemos usar lo que sería una extensión o algo para rellenar cantidad de pelo entonces yo he hecho una trenza normal de tres cabos un poco pletita ¿vale? si tenéis mucha cantidad de pelo la podéis hacer más más suelta así y sacar incluso algún mechón ¿vale? veis que es una trenza normal de tres y entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es enrollarlo aquí meto las puntas por dentro para que no la punta de la trenza y nada y ahora le vamos a meter horquillas ¿vale? ya sabéis que las horquillas tienen que ir lo más bajo posible para que nos tape el cabello que tenemos arriba ¿vale? en este caso nos queda un casquete porque tenemos poco pelo pero si veis la foto de Jessica Parker pues lo lleva muy bonito porque tiene mucha cantidad entonces es una manera de llevar el pelo recogido ¿vale? y al llevar esa trenza pues nos queda así como muy muy original este sería un peinado y ahora vamos a ver el otro vale aquí seguimos he mantenido la misma coleta he dividido el mechón en cuatro y estoy haciendo y he hecho una trenza en mi escalera para cada lado ¿vale? uno hacia el frente uno hacia la derecha otro hacia la izquierda y he dejado el de atrás sin hacer para hacerlo ahora con vosotras entonces dividimos este mechón en tres yo lo he hecho esta coleta dividida en cuatro pero puede ser en tantas veces como queramos entonces entonces hacemos una trenza de tres cabos sin apretar tampoco ahí en exceso entonces cuando veamos ya que se va a empezar a deshilachar la punta lo que hacemos estos son los tres cabos ¿no? es que quiero que la veáis bien bien porque a veces igual en los vídeos anteriores no se ha visto bien bueno tenemos los tres cabos aquí entonces cogemos del medio este lo dejamos tieso y los otros dos ¿vale? desde aquí apretamos y lo que tenemos que hacer es subir hacia arriba luego la podemos bajar un poco hasta darle un poco la forma que nosotros queramos y aquí abajo lo que vamos a hacer es ponerle la goma para que no se deshaga ¿vale? entonces ya tenemos una trenza de estas en escalera una a cada lado y ahora las vamos a las vamos a ir un poco colocando entonces esta por ejemplo que va de frente la ponemos un poco así y con el mechón que nos queda aquí pues vamos a ir pasándola por debajo de todas y tapando un poco la goma ¿vale? ese se queda ahí vale el siguiente que hemos hecho le damos un poquito de forma y la colocamos ahí también y el mechón que sobra lo vamos metiendo por debajo de estas trenzas para que se nos quede ahí metido vale cogemos esta de aquí y también la colocamos así ¿vale? y lo mismo vamos a meter el mechón sobrante por dentro y ya solo nos queda uno y vamos a hacer lo mismo colocarlo aquí ¿vale? y lo mismo metemos por dentro entonces ahora ¿veis? este por ejemplo para las que tenéis menos cantidad de pelo pues os va a coger un poquito más de volumen y ahora si queréis podéis meter una hortilla por la zona inferior en cada uno en cada una de las trencitas para fijarla y que no se mueva ¿vale? yo he puesto solo en esas dos y con las puntas que hemos estado dando vueltas pues está tranquila porque se va a quedar siempre vamos luego metiendo las hortillas se va a quedar sujeto entonces como veis pues siempre queda un poquito más original que lo que es la trenza trenza ¿vale? pues nada espero que os haya gustado y aquí tenéis el vídeo de dos coletas con trenzas dos versiones vale chicas nos vemos pronto